Así terminaba Messi su exhibición en octavos de final contra Australia, cantando, alentando y festejando con la afición argentina. La albiceleste con una exhibición brutal y aplastante de Leo Messi se clasifica a los cuartos de final, dejando en el camino a Australia tras ganar 2-1 en los octavos de final. Con golazo de Messi y otro de Julián Álvarez, la Argentina avanza a la siguiente ronda donde enfrentarán a Países Bajos que le ganó a Estados Unidos. En la primera jornada de los octavos de final, Messi y Argentina escriben su nombre para la siguiente ronda, un paso más de la escaloneta en su aspiración de alcanzar el mundial en la última copa del mundo de su máxima estrella. Cada paso es importante y los jugadores lo saben, por esa razón terminaron cantando y celebrando a lo grande la clasificación a los cuartos de final. ¡Suscríbete al canal!